porque Kate del Castillo, usted lo sabe, está en Ciudad de México, está filmando, ya desde hace varias semanas la estamos viendo en diferentes notas periodísticas. Bueno, pues fue madrina de la develación de placa de la obra Hamlet y al inicio, de pronto, pues una gran confusión con los reporteros, decía que no la dejaban caminar, que ella con todo gusto daba entrevistas. Un momento ciertamente incómodo que después se resolvió. La cosa es que Kate va con seguridad. Ella sí lo ha decidido. Y entonces sí fue como un toma y daca de pronto a la prensa con la seguridad, cosa a la que no estamos acostumbrados, porque sí es una realidad lo que pasa en nuestro México, pero normalmente en un teatro no pasa nada. Pues habló de varias cosas después del alboroto que vamos a ver a continuación, el problema legal que enfrenta aquí en México y su nueva pareja, es Kate del Castillo. Kate del Castillo fue madrina de la develación de la placa de la obra Hamlet, donde a su llegada al teatro la prensa la abordó, pero su equipo de seguridad no permitía que se le acercaran a la actriz. Visiblemente molesta, argumentaba que los reporteros la estaban empujando. Perdóname, híjole, ¿es en serio lo que me estás diciendo? Es que no se entera. Ellos se dedican a cuidarme, me están poniendo el micrófono aquí, no me salgas con eso, ve. Yo encantada, encantada les respondo, nada más no me pongan el micrófono aquí, no nos dejan caminar. O sea, de verdad, no le echen la culpa a mi seguridad, por favor. Está increíble, ya estamos a punto de terminar, estoy muy, muy contenta. La hija de don Eric del Castillo, muy a su manera, respondió cómo va su nueva relación con Edgar Baena, director de fotografía, y dio su sentir al compartir una escena con un integrante de su familia. Estamos muy contentos, muy felices de estar aquí. Enamorados. Nada más, muy enamorados. Por favor, hágase un poquito. Muy enamorados. Por favor, le están pegando. Por favor, le están pegando. Por favor, le están pegando. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo va la denuncia contra el gobierno mexicano? Muy bien, va muy bien. Al término de la función, ya más tranquila Kate decidió atender a la prensa, donde habló sobre la violencia que se vive en el mundo y cheque su reacción cuando se le cuestionó sobre el caso legal que lleva con el Estado mexicano. No, pues en mi país y donde sea, ¿no? Creo que estamos ahorita en un nivel de violencia muy importante en todas partes, no nada más aquí en México. Así es que, nada, yo vengo a trabajar, que es lo que estoy haciendo, muy feliz, además de estar trabajando en mi país. Una historia muy importante, que es Ana Karenina, y estoy muy contenta y yo lo único que les pido es cero violencia, ¿no? Cero violencia, porque estuve un poquito fuerte, lo de hace rato. Ahí va, todo ahí va. La verdad, vengo a desvelar a esta flaca. Gracias a todos. Gracias a todos. Buenas noches. Informó para Venga la Alegría, Yael Banegas. En todo momento se manifestó muy dispuesta. Fue un momento incómodo al inicio. Sí, ahí hay como un toma y da casi de qué hago, qué hago. Porque la seguridad, bueno, ellos tienen que cuidarla. Consideraron que corría peligro, que ahí es donde yo no estaré de acuerdo con ellos nunca, pero bueno, ahí estuvo la cosa. Porque probablemente no tienen la experiencia para manejar medios, para manejar chacaleos. Por supuesto que sí se vuelve difícil, ¿no? No, no, son demasiados medios de comunicación en un espacio. Son momentos estresantes, nos ha tocado estar ahí, sí, por supuesto. Pero no está en peligro. Sí, 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 sí lo hizo, sí. No, porque de pronto algunas celebridades se tornan groseras, se tornó y ella no. Ella siempre estuvo en muy buena actitud, hay que reconocerlo. Tenemos estas imágenes, señora Locochona, que le gusta, dije señora Locochona, para recordar a nuestro querido Horacio Villalobos. Que le gusta a Alejandro Fernández, que cumplió 51 años y compartió en redes sociales estas imágenes donde está festejando. Mire cómo baila en la playa y cómo aplaude el potrillo. Bonitas imágenes, ¿no? Me sentía en su cumpleaños. Ya sabemos que a Alejandro le gusta la Riviera Nayarita, tiene una casa preciosa ahí. Entonces invitó a sus amigos, a sus hijos, estaba Carla Laveaga. Pero lo más interesante es que hicieron una especie de ritual. Había un ritual de fuego y un ritual de flores, justamente para celebrar estos... Una fiesta Locochona, así es medio hippie. Mira, mira, mira la playa y mira el ritual y mira la luz y mira los pétalos de flor. O sea, de alguna manera es agradecerle a la vida en un ambiente natural. Y después el vaso rojo también, ¿no? Porque también, también mucho pétalo y mucho ritual todo, pero después también. Yo desde mi casa, eh, 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 eh. Sí, invítanos, Alejandro. La verdad es que somos buena, este, somos buena compañía. Te llevamos tus pétalos y toda la cosa. No, la verdad es que impresionante la fiesta, muy bonito. La neta, muy bonito. Y reconocer que es un cincuentón que parece treintón. Es un hombre que el trabajo, la familia, los nietos le han revitalizado y se nota en estas imágenes. Y me da gusto verlo contento. ¿No? Totalmente. No debe ser fácil tu primer cumpleaños sin tu padre y se le ve contento. A continuación le vamos a presentar esta entrevista con Juan Pablo de Medina, que por primera vez, después de esta exclusiva, que ofreció una revista contando todo lo que ha vivido y cómo ha enfrentado la amputación de una de sus extremidades. Por primera vez salió, se enfrentó a los medios de comunicación. Es una historia preciosa de fortaleza. De familia. De familia, porque la familia lo ha sacado adelante, viene de familia de doctor y se ha estado con él. Y ha estado muy activo en redes sociales. Ya lo habíamos visto también en shorts, porque se ve que está orgulloso de su prótesis, jugando golf, ya lo habíamos visto en shorts, practicando tenis, ya lo habíamos visto en shorts, en esta terapia, porque no te ponen la prótesis y empiezas a caminar, tienes que aprender a caminar con ella. Lo ha estado compartiendo, yo he tenido la oportunidad de estar un poquito cercano a él y como le dije, todos caminamos contigo, querido Juan Pablo. Todos. Y nos da mucho gusto que estés retomando tu vida. Pues esta es la primera vez que está con un grupo de medios de comunicación. Nosotros estuvimos ahí en la develación de placa de Hamlet, igual que Kate del Castillo, y esto sucedió. Juan Pablo Medina reaparece entre los medios de comunicación, luego que el actor perdiera una pierna a causa de una trombosis. En el evento al que acudió, Medina compartió con la prensa cómo se siente después de haber estado al borde de la muerte. Muy contento de poder salir, venir al teatro, feliz de ver la obra. Estoy muy agradecido, sentí todo este tiempo, he sentido mucho amor. Soy muy afortunado de tener la familia que tengo. El actor responde si alguna vez llegó a pensar en el suicidio y quiénes han sido sus motores para superar esta difícil prueba. No, para nada. No, no, no. Es importantísimo la ayuda de Paulina, de mi familia, de mis papás, mi hermano, mis primos, toda mi familia. Es increíble. Mi papá es médico, entonces desde el primer momento estuve rodeado de especialistas y pues eso es una gran ayuda. Después de haberse visto muy grave de salud, Juan Pablo deja en claro si volverá a la actuación. Y vaya mensaje que le envía a todas esas personas que al igual que él han pasado momentos complicados. Pues poco a poco estoy en terapia, estoy en recuperación y más adelante cuando me sienta mejor y ya entero para trabajar lo haré, pero todavía no sé. Y pues el simple hecho de estar aquí hay que agradecer y ese debe ser el motor para seguir adelante. Informó para Venga la Alegría, Yael Banegas. Y ahí está Paulina Dávila al lado, que él lo dijo fue su motor y fue quien lo movió a entender que al final de todo estaba vivo y que había que seguir adelante. Como lo ha dicho, piensa más en lo que ganó que en lo que perdió. Me parece un ejemplazo de vida lo que está haciendo Juan Pablo, de verdad lo digo. Y yo estoy segura que en cuando termine la terapia él va a regresar porque es un extraordinario actor y se le necesita en el espectáculo nacional. Es correcto. Gracias.